¿Qué pasa con Laura Ávila? Tras varias semanas de permanecer en coma, Laura Ávila de 36 años falleció este sábado, luego de que al practicarse una cirugía de nariz, un mal procedimiento la mantuvo entre la vida y la muerte. Ciudad Juárez, Chihuahua. Laura Bia acudió el pasado 30 de octubre a la clínica Rinocenter. Cuando la metieron al quirófano, le dijeron al esposo que tenía que el procedimiento tardaría cuatro horas, no. Obstante, al regresar por ella, le dijeron que aún no salía de la anestesia, y al cabo de un par de horas, le comunicaron que su esposa había tenido complicaciones. Angie Ávila, hermana de la afectada, en ese entonces fue quien denunció públicamente que después de varias horas de tenerla en el quirófano y a pesar de sus complicaciones, tardaron en llevarla al hospital, donde les dijeron que sufrió un paro cardíaco en la clínica, siendo que ahí jamás les comentaron de eso. Tras ver las complicaciones y al estar internada en Star Médica, los doctores de ahí le dijeron a los familiares que Laura quedó en estado de coma, ya que como su cerebro no recibió oxígeno durante bastante tiempo por la anestesia, ella sufrió daños. Fue a través de redes sociales, que familiares y amigos de Laura dieron a conocer la mala noticia en torno a su caso, ya que después de haber sido llevada a un hospital de empazo, la mantuvieron conectada con tubos, con la esperanza de que algún día despertara. Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició con investigaciones en torno al caso, para determinar si hubo una negligencia médica que llevó a Laura a un estado vegetativo y posteriormente a la muerte. Justicia reportero baleado en Tepetcintla se encuentra grave pero estable política o la de violencia en Puebla, suman 15 asesinatos en tres días sociedad Tabasco perseguirá de oficio el delito de robo. ¡Suscríbete al canal!